Oigan muchachas, oigan viejitas, prendan ya las venas, vamos al parrandón Con mi rica cumbia y con mi cumbia alegre, el ritmo que invita muy suave al amor Cumbia del amor, para bailar, cumbia del amor, para gozar, cumbia del amor, hay con mi negra, cumbia del amor, en carnaval Al son de tambores, huiros y maracas, bailemos la cumbia con sabeba y bien, bailemos muchachas con gran sabrosura, gocemos la cumbia hasta amanecer, bailemos muchachas con gran sabrosura, gocemos la cumbia hasta amanecer. Cumbia del amor, para bailar, cumbia del amor, para gozar, cumbia del amor, con mis negras, cumbia del amor, en carnaval. Cumbia del amor, para bailar. Cumbia del amor, para gozar, cumbia del amor, hay con mi negra, cumbia del amor, en carnaval, cumbia del amor, para bailar, cumbia del amor, para gozar, cumbia del amor, hay con mi negra, cumbia del amor, en carnaval, cumbia del amor, para bailar, cumbia del amor, para gozar, cumbia del amor.